Este 10 de mayo todos podemos un doble regalo dar, el extra nos regala un bono para otra cosa a comprar. Si a mi mamá le regalo una lavadora, con el bono regalado para mi abuelo una licuadora. Con el bono regalado compramos todo lo que queramos y doble regalo damos. ¡Aproveche! Toda la mercancía con abonos chiquitos. Y un bono regalado. Con amor en el extra. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!